Bienvenidos a mi programa novedades con Beatriz, yo soy Beatriz Espinosa y esta vez les voy a enseñar a cómo hacer unas riquísimas empanadas lo mejor de esto es que todo lo que necesitamos para las empanadas los tenemos siempre en casa para estas riquísimas empanadas solamente necesitamos 300 gramos de harina todo uso la que siempre tenemos en nuestro hogar 30 mililitros de aceite normal de girasol o el que ustedes tengan en su hogar 1 media cucharadita de sal normal la de siempre en casa y 150 mililitros de agua caliente hirviendo ahora con todo lo dicho vamos a comenzar a hacer las empanadas mientras el agua está hirviendo vamos a coger y vamos a entrever los productos que tenemos aquí aquí tengo la sal tengo el aceite los 30 mililitros de aceite que también voy a revolverlos y también tengo el agua que está hirviendo ahora ahora vamos a mezclar muy cuidadosamente porque el agua está hirviendo y no nos podemos haber quemado no nos podemos estar quemando así que vamos a revolverlo cuando sentimos que está un poquito que podemos meter la mano podemos hacerlo porque tenemos que tener mucho cuidado porque está hirviendo el agua y ahora empezamos a amasar la harina vamos a seguir amasando hasta que la masa tenga una buena consistencia y quede muy muy suave para hacer esta masa no se necesita saber amasar muy bien porque es algo es algo que siempre nosotros lo hacemos y que tranquilamente todo el mundo lo puede hacer ahora la masa ya está aquí ya está exactamente como tenía que quedar exactamente como ustedes la ven así queda y ahora la vamos a dejar reposar la ponemos a reposar un rato porque esta masa siempre está un poco estresada vamos a poner a reposar la masa porque es muy necesaria para la consistencia que tenemos que hacerlo ya está la dejamos a nuestra masa 30 minutos esperando para que se para que coja la consistencia de correcta aquí hemos dejado reposar la masa 30 minutos ya la tengo lista y dispuesta para poder hacer las empanadas aquí tenemos la harina que necesitamos para poder ponerle a las para poder amasar las empanadas tenemos el queso también que yo las voy a hacer rellena de queso y también tengo un cortador de empanadillas y lo tengo aquí un rodillo un bolillo y un rodillo de madera empezamos a hacer las empanadas las revolcamos en harina las amasamos con el rodillo lo más finito que podamos y ahora cortamos con nuestro cortador ahora vamos a empezar a rellenar la empanada yo las estoy haciendo de queso porque me gusta mucho de queso ponemos el queso la cerramos y con un tenedor con un trinche los vamos sellando y tenemos una empanada ahora voy a repetir lo mismo voy a repetir lo mismo para hacer las demás empanadas aquí como están viendo estoy amasando toda la masa toda la harina para poder hacer una sola vez y sacar algunas las y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí también tengo una bandeja con unas servilletas para poner las empanadas para que chupen todo el aceite que vamos a freírlas. Ahora empiezo a freír las empanadas porque el aceite que me puse a calentar ya está listo. Empezamos. Gracias. 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 Gracias.